Luego de dos semanas de para ya está todo listo para el regreso del campeonato nacional que volverá este viernes a las 20 horas cuando Deportes Temuco visita Unión Española y justamente son los albiverdes los más complicados de cara al cotejo donde tendrán solo una misión que es ganar para lograr salir de la zona de descenso y comenzar a respirar un poco más tranquilos. Primero es ganar, es la única obligación y lo demás como lo planteamos es los cambios en busca de ese ganar y eso es así, así que vamos a tratar de, como le dije el otro día, en lo profundo la idea es salir del fondo, jugar bien al fútbol, pero también tenemos una necesidad de poder hacer un poquito más de peso ofensivo. Creo que el día de mañana nos vamos a encontrar con un Temuco que quiere tres puntos que necesita los puntos, que estamos en una zona complicada y todos lo sabemos y hay que ser súper conscientes de la posición en que estamos y mañana los puntos se necesitan más que nunca. En este complicado momento el estratega del Pige evalúa varias modificaciones y una de ellas es que Cristian Canío sea el 9 ante los hispanos. Y por eso también existe la posibilidad de que juegue Cristian y poder lograr en ese sentido como tú bien dices, mucho tiempo jugó ahí, hizo goles y todo y a ver si puede resultar eso. Uno de los temas que ha rondado en el ambiente albiverde es un supuesto quiebre en el camarín lo que ha sido descartado constantemente por los propios jugadores del Pige. No, 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 no he quebrado nada. A mí me sorprende que haya un tan buen grupo y los resultados no se nos den. Es como ayer fui a un programa en la radio y decía lo mismo, me preguntaban que qué respuesta doy para poder, del mal momento que estamos pasando. No la tengo, no sé que se hace lo mismo, se trabaja súper bien, hay un grupo extraordinario. De no mediar algún inconveniente, el once titular de Temuco ante Unión Española será con Gamonal en el pórtico, Jerez Ramírez, Acebal y Díaz en la línea defensiva, tres hombres en la contención con Zamorano, Riquero y Cepeda, mientras que Requena y Ábalos serán los enganches, dejando solo en ofensiva a su capitán, Cristian Canío.